Como sabemos, el próximo 6 de junio tendremos comicios en los que se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de 1.900 presidencias municipales, 1.063 cargos en congresos locales y más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21 mil cargos. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política como asesinatos y heridos se han presentado en este periodo en siete entidades, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa y Jalisco, vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de